Música Estamos aquí en el palacio porque tenemos la situación de que mi hermano fue atropellado el domingo en la suasma por un señor que venía ebrio, sin luz, a alta velocidad y en vía contraria me echó a mi hermano, me lo dejó tirado, dejó la guagua a media media de la calle y emprendió la huida Nosotros queremos justicia porque no fue un perro que él no tuvo ¿Hace qué tiempo fue eso? Eso fue el domingo ¿La persona está detenida aquí? No, no está detenida porque según lo que dicen aquí en la fiscalía, eso depende del tránsito y eso no tiene que ver con apresamiento hasta que no se haga un juicio a fondo ¿Qué pidieron tener la familia entonces? Nosotros pedimos justicia porque mi hermano era muy querido en la comunidad, mi hermano no se metía con nadie mi hermano era un niño demasiado sano, no era malcriado, no era delincuente, muy trabajador ¿Era que nació el madre? 24 añitos ¿Y él vivía por ahí cuando se paró? No, él vivía en el cercado ¿No asuntó a las personas de que los pico válidos no a las personas? Él es el aguacate, pero él no residía ayer, él vivía en la capital pero su familia es el aguacate ¿Y se llama por tu hermano? Por suerte en López